Los grandes eventos culturales Equital de Cultura de Herraldo Generan efectos positivos y negativos Crean ciudad Un gran parque de atracciones La marca ciudad Tienen efectos muy positivos La cosa enfoca tuta más media Para disfrute de la gente que viene de fuera y puede permitírselo Generan ecosistemas creo que fértiles No permiten que el ecosistema cultural y creativo de la ciudad se pueda desarrollar El espacio público se vive y se construye ocupándolo Manipulación Transformando Mercantilización A ese desedifación Y una superficialidad excesiva en muchos de esos eventos 50.000 personas se asoman a la barandilla de la pasarela padre Arrupe Para ver saltar a unos señores en canzoncillos No tiene, por decirlo de alguna forma, alma La búsqueda continua del equilibrio Y más A dividido entre C igual a S, ¿no? Efecto Frenar de alguna manera a los intereses especulativos privados que se están apropiando de prácticamente todo Se vive y se construye colaborando en él Tenemos que conseguir que el visitante sea permanente porque nos deja sus ideas El turismo del vocabulo Que contaran más con lo pequeño Para que los eventos no estuvieran aislados Participación ciudadana Es absolutamente indeseable Crear sinergias entre eventos Proyecto de ciudad autónomo Participado Y todos los agentes relacionados Deberíamos reunirnos Y deberíamos buscar soluciones específicas para cada caso concreto Acercar la cultura de forma cotidiana y permanente Y no esperar a pelotazos Construir ese pensamiento crítico Tópico Sin ese atrevimiento colectivo y transversal No puede haber un espacio público vivo